Hay una nueva regla que ayuda a miles de inmigrantes en su camino a obtener la residencia permanente en Estados Unidos. El 17 de febrero el presidente Joe Biden hizo una declaración relajando la conocida regla de la carga pública. ¿En qué consiste esto? Normalmente el país lo que pide para que un inmigrante se pueda convertir en residente y eventualmente ciudadano es que no sea una carga económica para el estado. Durante la administración del presidente Donald Trump esta norma de la carga pública se expandió y prácticamente prohibía que algunos inmigrantes aunque calificaban para recibir servicios sociales pues si lo hacían podrían ser mal vistos a la hora de solicitar una residencia. Con los nuevos cambios en administración Biden lo que se busca es ampliar los servicios a los cuales pueden acceder los inmigrantes sin necesidad de que haya riesgo su solicitud de inmigración para la residencia. ¿Cuáles son los programas a los que no puede acceder un inmigrante que quiera obtener la residencia? Entre ellos está el seguro social suplementario, además dinero en efectivo del programa de asistencia temporal para familias necesitadas, TAMF, entre otros. Ahora, ¿qué programas sociales sí puede acceder sin ningún temor un inmigrante y puede después de un tiempo obtener la residencia permanente? Están los programas de alimentos como el programa de asistencia nutricional suplementaria SNAP, el programa de seguro médico para niños, la mayoría de beneficios de Medicaid, los beneficios de vivienda y vales de transporte. Con este cambio lo que se busca es permitir mayor acceso a inmigrantes que nuevamente califican para estos programas y que puedan tenerlos y disfrutarlos sin temor de tener repercusiones migratorias en su solicitud de la residencia permanente. En parte esta nueva política lo que busca es que más familias tengan acceso a programas de alimentación y salud. ¿Y tú qué piensas sobre esta nueva carga? ¿Te parece que fue una decisión correcta? Dejándonos saber en los comentarios. Para más información te pedimos que le des un like a este vídeo y también te suscribas a nuestro canal.